¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pablo, ya ha terminado la primera fase para la selección española, ha terminado con victoria y por tanto ya se certifica ese 3-0. Y ya, a pensar en lo siguiente. ¿Cómo estás compañero? Sí señor, sí señor. Plegamos el chiringuito de la primera fase. Fíjate lo que es, lo rápido que pasa todo tío, que estamos a miércoles, que el miércoles pasado estábamos esperando ansiosamente que empezase el mundial, ¿no? Estábamos ahí con la segunda guía, habíamos subido hace una semana. Y hoy ya estamos comentando que se ha acabado la primera fase del campeonato, la fase de grupos. Es increíble, el tiempo vuela, lo rápido que pasa todo. Y decirles, Carlos, antes de meter la intro, es importantísimo lo que vamos a decirle a la gente. Mañana volvemos a la plataforma morada, estaremos en directo a las 4 de la tarde, para hacer la previa de la segunda fase. Hablaremos de España, hablaremos, por supuesto, de República Dominicana, de Estados Unidos, de todos los gordos, de Luka Doncic, de no sé qué, de Bogdanovich, de todo lo más gordo de todo el campeonato. Pues ahí estaremos comentándolo. Así que os esperamos por ahí, ¿no, Carlos? Bueno, y hablando con toda la gente, por supuesto, que se pase ahí por la plataforma morada, que siempre pueden dejar sus comentarios y tal en el chat e interactuaremos con ellos. Eso es, interactuaremos con ellos. Eso iba a decir. Sí, vale, pues venga, vamos a darle caña al vídeo. Y como siempre, os podéis suscribir al canal, que ya somos más de 4.150 suscriptores. Vaya pedazo de cifra. Le podéis seguir dando caña a ese botón de suscribirse, a la campanita, para no perderos nada, y dejar vuestro me gusta en este vídeo. Y nada, Pablo, vamos a comentar hoy brevemente el partido de España, porque tampoco ha dado mucho que sí, tampoco era un partido de máxima relevancia, en la que había que fijarse en todos los detalles. Y luego también hablaremos de esa segunda fase, ¿no? Que ya tenemos un grupo definido con Letonia-Canadá, y luego también Brasil, que se enfrentará con ellos dos también. Sí, madre mía, ¿eh? Es que tengo revoltosos los pelos. Me cago en la leche, parece que llevo un chichón. Eh... Un chichón. Yo, a menudo día llevamos hoy, ¿eh? Sí. El partido no nos ha dejado lo activado que se necesita estar para hacer un vídeo de estos, pero aquí estamos dando el callo. No vamos a hablar mucho del partido de España contra Irán, ¿no? Vamos a dar unas breves pinceladas, vamos a meter ahora un gráfico, y ya hablaremos un poquito y evaluaremos, ¿no? Cómo llegamos a esa segunda ronda, a esa segunda fase, como bien has dicho, con dos rivales que vienen jugando muy bien a baloncesto, cada uno de su estilo, ¿no? Una Canadá que viene imparable, ¿no? A nivel defensivo, con un talento individual en ataque brutal, que es una de las... Bueno, hay gente que ya la coloca como favorita al oro, no sé. Peligro, peligro. Precipitado, eso es. Y me parece generar demasiadas expectativas que luego puede ser contraproducente. Y luego, todo lo contrario, ¿no? Letonia, un equipo que, sin una gran estrella, ¿no? Como puede ser Canadá, que tiene a Shea y que tiene a Barrett, no tiene una grandísima estrella. Era por Zingy si está lesionado. Pero están jugando, para mí, honestamente, creo que a nivel colectivo y la relación, recursos que tienen, ¿no? Con el juego desplegado, para mí, Letonia es la selección, si no la que mejor, de las tres que mejor han jugado durante esta fase de grupos. Sí, lo has definido muy bien, ¿eh? Un juego desplegado con posibilidades, recursos, está muy bien. Claro, al final, no le puedes pedir, ¿no? Pues jugar como Estados Unidos o como Canadá, ¿no? Pero al final, el partido contra Líbano, bueno, luego Líbano contra Francia, demostró que era un equipo, bueno, que podía ser competitivo. Letonia pasó por encima. Contra Francia hizo un partidazo. Y contra Canadá, el resultado es muy contundente. Canadá asusta, pero hasta mitad del tercer cuarto, Letonia domina o, por lo menos, compite de todo a todo contra una todopoderosa Canadá. Tal cual. Así que nada, Pablo, vamos a empezar a hablar un poquito del partido de la selección española. Vamos con que España es primera de grupo tras vencer a Irán 85-65. Partido, a medio gas de los nuestros, no se ha forzado maquinaria en ningún momento. Un gran inicio de Irán, además, ha chocado con una salida sin energía de España. Y, pues, por resaltar algo a nivel individual, Juancho ha sido el mejor con 21 puntos, 9 de 13 en tiros de campo. Y ahora empieza lo gordo. Letonia, el viernes a las 11.45. Y Canadá, que nos enfrentamos contra ellos el domingo a las 3 y media de la tarde. Lo dicho, partido espeso, partido denso, partido que ya a priori, en cuanto a celebrar la selección española, se notaba que es el típico partido que sobra, que no les apetece jugar, que ya sales a medio gas y que, pues, vas un poco a remolque todo el partido. Luego, eso sí, en el momento que ya se mejora un poquito el nivel defensivo, que tampoco ha subido mucho el nivel defensivo, que hemos sido hoy un auténtico coladero. De hecho, ha estado el Jadir y este dando pases ahí, tal, a la casco porro. Bueno, un mítico, legendario. Pero bajo, sí, 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 una leyenda. Y luego eso, España ya, pues, se ha conseguido también meter un poquito más de 3, que además hoy ha sido un gran debe para la selección española. Lo he dicho, un partido, pues, bastante flojito, pero del que, por supuestísimo, no hay que sacar ningún tipo de conclusión, porque es un partido que apenas se ha jugado en serio ni se ha competido al 100%. Sí, no, básicamente, creo que a España no ha salido bien, como hemos puesto en el gráfico, y creo que eso ha sido una clave y ya nos ha dejado un poquito entrever lo que podía depararnos el partido, ¿no, Carlos? Porque estamos hablando de que el inicio ha sido realmente malo. He visto ciertas caras, ciertas acciones de exceso de relajación en la selección española, no pasa nada por decirlo. Pero lo bueno es que ni el rival de enfrente ni el mal rato o esa relajación de España ha durado tanto como para que se te pudiese complicar el partido al final. Yo siempre lo digo, estaba viendo también a Eslovenia antes del partido de España, y cuando Cabo Verde, pues, daba la impresión de que podía ganar el partido, por lo menos darle un susto de verdad a Eslovenia. Yo decía, vamos a ver, es que estamos hablando de que ser primero o segundo de grupo, pues, realmente, te da exactamente igual. Lo importante de ser primera es que pasas siendo primera con un 3-0. O sea, lo que cuentas el récord y pasas limpio de derrotas a la segunda fase. Entonces, al final, el hecho de pasar primera de grupo, pero haber pasado con un 2-1, habría sido, pues, una nota negativa, igual que haber quedado segunda. Entonces, era importante sacar el partido delante de hoy. Es importante que no ha habido ningún jugador que ha superado los 23 minutos de juego, y el que menos luego ha jugado ha sido Parra, ¿no? con 14. Bueno, el Rudi, que no ha jugado, del resto de 11, de los que han competido, el que menos ha sido Parra. Es decir, que hemos logrado pasar con un 3-0, con buenas sensaciones el día de Brasil, sacando adelante los dos partidos que eran un poquito, pues, de contrarrivales inferiores, y sin una carga de minutos espectacular de ningún jugador. Con lo cual, en principio, yo creo que llegamos con unas sensaciones más que aceptables. No son unas grandísimas sensaciones, pero son más que aceptables, y también llegamos con una carga física en los jugadores más y menos importante se genera en todo el roster. Bastante, bastante también decente. Y ahora soñar, ¿no? Soñar en grande. It's time to dream. Francia no está por medio. Vas 3-0, dependes de ti mismo para estar en cuartos de final, y ya soñar en grande, con lo que sea. Hombre, hay que decir que prácticamente si el partido del viernes lo solucionas, el partido de Letonia, tienes ya casi asegurado el pase, o deberías tenerlo, porque a priori te colocas con un, lo he dicho, 4-0, y luego si pierdes contra Canadá en un hipotético caso, te colocas 4-1. Vamos a hablar luego de eso, ¿eh? Y mañana en la plataforma morada lo recordaremos. Sí, 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 pero ahora por dar eso, pinceladas, ¿no? Antes de la previa y todo eso. No, no, por supuesto. Es decir que es vital el partido del viernes contra Letonia. Si ganas ese partido, ya lo he dicho, certificas prácticamente también tu pase a la siguiente fase, porque luego se espera que Canadá también haga sus deberes, y ya seamos nosotros dos los clasificados en la siguiente ronda. ¿Estamos bien contra Letonia? Estamos muy bien contra Letonia, muy bien posicionados, yo creo que vamos con buena confianza. El partido duro contra Brasil fue un partido que se jugó muy bien, con muy pocos peros y con muy pocos fallos, y los demás partidos pues se han jugado pues como se debe. Hoy simplemente se ha cumplido, el día de Costa y Marfil se hizo un muy buen partido, yo creo, así que digamos que se viene con unas sensaciones bastante buenas. En cuanto a Canadá, ¿podemos ganar a Canadá? Por poder se puede, todo es posible en esta vida, es que hay que empezar a soñar alguna vez, pero igualmente no es vital ganar contra Canadá, así que digamos que lo importante es sacar ese partido contra Letonia, que nadie se relaje ni que nadie se confíe porque va a ser un partido muy difícil y ya en el momento que pierdes ese partido te la juegas contra Canadá, así que mucho ojo a ese partido. Sí, a mí esta situación me recuerda bastante a 2019 desde el punto de vista de la segunda fase, es parecida entre comillas, ¿por qué? Porque recuerdo que en esa segunda fase en China 2019 nos enfrentamos a Italia que de alguna manera no tiene mucho que ver con Letonia, creo que Letonia es un equipo mucho más colectivo pero con menos calidad nombre por nombre, pero que sí que era un equipo que se podía denotar o inferior o como mínimo del nivel de España, con máximo, perdón, del nivel de España y luego teníamos el bicho total y absoluto que parecía que iba a desbancar a Estados Unidos que luego se jugaron el quinto y sexto puesto si no me equivoco que era Serbia que iba con Jokic, con Bogdanovic que iba con toda la traya. Este año es parecido, Letonia un equipo que parece inferior o bueno, que si tiene el día puede igualar un poco fuerzas con España pero en principio es inferior y la todopoderosa Canadá que está entre las principales si no es la principal candidata a desbancar y a ganarle este mundial al Team USA y a Estados Unidos. Entonces, tampoco parecía que fuésemos a pasar primero esa segunda fase hace cuatro años y fíjate cómo acabó la cosa con lo cual yo creo que a Canadá no le hace ninguna gracia tener que jugarse las castañas con España. Me lo decía un amigo hablando ayer que no tiene que ganarle España a Canadá, Canadá tiene que ganarle a España y yo creo que es una buena manera es una buena manera tío es una buena manera de demostrar que España al final está defendiendo el título España es una selección que también viene de ser campeona de Europa que es una selección con jugadores con el cuerpo técnico a sus espaldas muchísimos éxitos y Canadá pues no tiene tanta experiencia ni tiene tanto bagaje ni tiene tantos títulos a sus espaldas entonces tiene que demostrar pero sin ninguna duda en ese duelo Canadá-España creo que todos coincidimos en que sin ser algo malo ir de underdog como decimos aquí pero Canadá parte como favorita y lo que te decía de que comentaremos mañana en como tengo esto en el directo y este tipo de cosas es te compensa ser primera o segunda yo sé que hay gente muy escéptica con estas cosas que cuando eliges rival o cuando pero no es tampoco elegir rival para cuartos es una realidad que si tú te quedas primera en la segunda fase de grupos y luego ganas tu duelo de cuartos de final te comes Estados Unidos en semis en cambio de la otra manera el duelo de cuartos de final va a ser igual de difícil porque Australia y Alemania en su defecto Eslovenia son similares de nivel pero si pasas que la dificultad del duelo va a ser igual que si te quedas primera pues te evitas a Estados Unidos no se va a jugar a perder contra Canadá pero ahí está la posibilidad y nunca se sabe lo que puede ocurrir la cosa es que no es una catástrofe perder contra Canadá porque a lo mejor luego se te facilitan los cruces y no te encuentras en Estados Unidos lo importante es competir exacto lo que defendemos aquí siempre es que siempre hay que salir a competir sea el rival que sea sean las condiciones que sean y contra cualquier rival si luego tienes la suerte de evitar a Estados Unidos pues de locos que vas a decir pero al final hay que salir a competir igualmente Pablo después de lo que hemos visto un poco en la preparación y tal yo me quedo muy satisfecho con las cosas que se han visto mejoradas respecto al preparatorio por ejemplo la fiabilidad que ya tenemos un poquito con Juan Uñiz Alberto Díaz Alberto Díaz ha recuperado el nivel después de esa mini lesión que tuvo la última vez y Juan Uñiz pese a que hoy no ha tenido un día brillante tampoco ha salido yo creo que también ha salido a medio gas Juan Uñiz hoy ya no se le notaba con tanta confianza se le ha jugado un poquito más ha hecho algún pase que quizás no debía pero igualmente creo que tenemos el puesto de base muy asentado y luego también han mejorado jugadores como Santiago Aldama Santiago Aldama ya digamos que respecto al primer partido del mundial ha mejorado bastante y luego por ejemplo Juan Chornán Gómez Juan Chornán Gómez se le ha visto bastante bien tanto en ataque también se le ha visto bastante más activo en defensa que otros días hoy Juancho no me ha disgustado y luego lo he dicho jugadores que se han vuelto a sentar como Víctor Claver también un poquito a nivel grupal no llega forzado a nivel físico así que bastante satisfecho con cómo se llega a nivel individual y a nivel colectivo a lo que es la siguiente fase sí desde luego vamos a ver como decimos siempre aquí Scariolo muchas veces marca la diferencia y sobre todo de cara a los dos duelos de la segunda fase tienen que ser dos planteamientos muy diferentes yo creo que Letonia la principal virtud que ha tenido contra Francia y contra Canadá esos buenos minutos es que colectivamente no sé si decir que estaba mejor trabajada pero como que jugaba de memoria y tenía una serie de conceptos tan automatizados que le hacían muy peligroso contra cualquier rival y que de alguna manera era un juego tan colectivo el balón iba a tanta velocidad y sobre todo tiene esa chispa con Artur Zagar que está francamente bien está con vamos con la flecha para arriba con la flecha verde para arriba y desde luego pues eso es lo que hace peligroso a Letonia que es un equipo que juega muy bien conjuntamente entonces el planteamiento de España tendrá que ir por un camino distinto totalmente opuesto al partido contra Canadá en el que es un equipo que colectivamente juega bien creo que también es algo que le diferencia de otras selecciones con un talento similar pero que juega quizás peor a nivel grupal pero que sobre todo tienes que ver qué hacer para parar a Shea a Barrett a Alexander Walker a todos esos gachos de jugadores absolutamente diferenciales ver vamos a ver qué ocurre a quién defiende Dylan Brooks porque evidentemente Juan Núñez nos ha gustado mucho Alberto Díaz nos está gustando también mucho en la dirección de juego pero vamos a ver cómo responden ante un Dylan Brooks que ya lo hemos visto con Zagars ayer y Jordi Fernández lo está haciendo mucho de ponerle sobre el manejador sobre el cerebro del equipo contrario o sea si no nos corto circuitar mucho porque yo creo que Jordi Fernández pese a que el puesto de base en esta primera fase ha funcionado va a tratar de apretar las clavijas y de ver si realmente funciona en un día grande como contra Canadá es cuestión de confiar es cuestión de confiar en la gente que nos ha llevado a mil y un éxitos en la última década básicamente y no hemos comentado que quizás Letonia sí que puede venir un tocado un poquito más físicamente más que Canadá por ejemplo porque Letonia sí que ha tenido que forzar maquinaria mucho más ha tenido una rotación más corta los jugadores principales han jugado siempre 30-32 minutos así que a nivel físico a lo mejor sí que les podemos cepillar un poquito por detrás pero igualmente no hay que confiarse porque han tenido un día más de descanso que los demás porque claro al final jugó ayer Letonia y hasta el viernes no vuelven a jugar no es lo mismo tres que dos días de descanso así que bueno ahí queda eso y a confiar confiar yo con estos chavales a muerte con España a muerte yo confío muchísimo yo la verdad que confío muchísimo veo a los nuestros muy bien y veo también una química muy buena que siempre es importantísimo sí 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 desde luego vamos a ver Billy en defensa si se aplica un poquito porque ninguno de los dos equipos tiene un juego interior especialmente potente el de Canadá es potente pues Powell Olinik tal pero Powell no es un jugador de uno contra uno de espaldas a largo que puede hacer mucho daño es un buen jugador en el pick and roll cayendo bien profundo pero bueno vamos a ver si son capaces y España con ayudas y con un Billy bien atento pueden pararlo si no hay esta Garuba que hoy también ha vuelto a estar pues muy enérgico Garuba será muy determinante en ese pick and roll para defender aéreamente desde luego a Powell desde luego sí sí desde luego y luego Aldama también es importante que Aldama esté acertado desde la línea de tres porque esa función es de cuatro abiertos aparte de la envergadura que tiene que le permite pisar pintura las extensiones en los brazos tan largos que tiene si consigue ser consistente en esta segunda fase o en lo que queda de mundial ya desde la línea de tres le puede convertir en un jugador todavía más peligroso y me parece fundamental también por fuera a expensas de lo que ocurra como he dicho con Díaz Núñez pero que Abrimes esté bien desde la línea de tres que Brizuela genere todo lo que pueda generar que Joule esté bien en porcentajes que de momento no está tan acertado como se podía esperar que Rudy meta los tiros liberados que eso lo suele hacer Claver también es importante que sigan esta línea desde el perímetro en definitiva hay que aportar cada uno su granito de arena la virtud de España es que cada uno aporta lo suyo pero el día en el que dos o tres no están tan acertados pues se puede ver resentido el equipo dicho esto lo que he dicho al principio no le hace gracia a Canadá ni a nadie cruzarse con esta selección con lo cual confianza máxima confianza plena y máxima así que nada chicos dejamos por aquí el vídeo esperamos que os haya molado muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser dentro de un rato analizando como ha quedado sobre todo también todos los cruces también para ver después de la jornada de hoy analizaremos también algún partidito que ha habido hoy bastante interesante así que eso nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos mañana en la plataforma morada a las 4 de la tarde acordaros con esa previa de la segunda fase que ya se empieza a oler el barro Pablo como nos gusta macho todos todos tenéis claro cuál es la plataforma morada se ve por ahí la tenéis por ahí tenéis el link en la descripción en definitiva yo creo que no hace falta no hace falta nombrar es que si no luego youtube nos castiga si decimos otros nombres macho nos castiga y no puede ser así que eso es así que no lo decimos y vosotros nos entendéis ya somos como familia tío ya somos como familia tío claro que sí claro que sí en fin nos vemos un abrazo chao chao